Si yo le disparo con el AK y veo que le sale sangre, coño Como yo llegué y me rapa medio cargador con la UCI final de historia No tiene sentido Era el niño incomprendido que jugaba con la pelota Nadie quiere jugar conmigo Lo más probable es que sobrevivas Yo voy a las casas más Yo diría que al fondo Prometo no rusear si cojo arma pronto, lo prometo Sí, 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 viene gente, viene gente No sé para qué parte van Yo voy a la marca amarilla Sí, sí, lo teníamos marcado más o menos Nos vamos y así nos defendemos No, no, ahora con él nos vamos ya me sale automático Nos vamos, nos vamos Nos vamos Vale, ya tengo arma Lo voy a rusear Tengo dos de hecho ya Qué susto, qué susto Vámonos ya, que llevamos aquí media hora Tengo muy visto el pueblo Vale, empuñadura ¿Necesita alguien? Empuñadura Empuñadura vertical No, solo silenciador y Compensador de DMR ¿Necesita alguien? Sí, yo Ah, ah, ah Eso sí lo quieres, ¿no? Eso no hace falta que lo lootemos Lo podemos llevar y punto Y luego nos lo damos Vámonos Ven, nos vamos a un bombardeo Qué ilusión Por eso Eh, persona Ya está aquí Ya llegó el equipo Chincheta Pues es que Vamos a tirar a mitad del tiempo Habrá que ir a Milta Power Pero no te jodís Si hubiéramos ido a X sitio En el que el que está allí Y queda primero también Hubiéramos quedado primero Hay que trabajar con lo que tenemos A la de acá ¿Pero nos vamos ya en el coche? ¿O cómo lo hacemos? Sí, como queráis Es que les matamos Luego nos vamos Lo que digáis Bueno ¿Podéis abrir todos vosotros Todas estas puertas? Yo no No Nadie Pues aquí hay puertas Vámonos, venga ¿Quién conduce? Uy Llegamos que yo Vámonos Espera que llevo A ver que me he pegado un tiro Hombre O vamos a Milta O a Milta Power O a Milta Power O a Milta Power O a Milta Power Que no pase por Milta ¡Pato! Estoy en rueda Vamos a morir Hombre Aguantar hasta que queden 5 Mola para ganar Pero para grabar el vídeo Que estoy grabando Es puta mierda ¿Sabes? Parece un rende ¿Sabes? Que ha salido domingo Ando un golpe Estado en el Capitolio Y ha decidido unirse Sí, sí Madre mía A menudo cantazo Estamos dando por Milta Estamos un poco lejos de Milta ¿No? Sí, sí No se nos ve Toma ¡Ah! ¡Uy! ¡Au! No, 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 no Genial Ahora hemos tenido una ciencia de tráfico Delante de Milta ¡Hello, gente! ¡Hello! Tengo controlado Tengo controlado Algo ha estallado allí Vámonos Eh... Cariño, no me gusta este buber ¿Es la marca del electro o la azul? Cabify más caro de nuestra vida Sabes que va a estar petado esto, ¿no? A ver Eso solo es efecto de tu imaginación Vale Sí, tío Mira, mira el plano ¿Eso es lo que hace? Sí Sí, sí Volar Volar ¿No entramos o nos quedamos aquí fuera? Al unizaje Al unizaje Pero no es al unizado nada Conozco súper bien, ¿eh? Con la tontería Sí, sí Genial Ahora te damos el B1 ¡Tío, una puta de pie, tío! Me hacéis estas cosas y me pongo cacho Yo quiero ir a la fábrica No estamos en zona, ¿eh? Cuatro Pero, hombre Pero quédate dentro de un edificio No me seas Oh, una por ocho Uy, qué bien Cabrón Vale, vale Ve un coche Ve un coche Márcalo Márcalo Ah, vale Ok Otro SLR ¿Está quieto o viene para acá? No, te lo digo hacia dónde va Sigue recto No, no viene Gracias, mami Ah, hombre Coyeja Japatado Cargador rápido ampliado ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues andando Vamos a primero a estas edificaciones Y luego a la otra ¿Dónde estamos? ¡Guau, chaval! ¿Vamos a esas casas? Sí, primero a las casas Y luego a las siguientes Los estoy viendo Los estoy viendo No veo, no veo Pero intentamos Mira el cielo Mira el cielo Marca azul Vamos a intentar Movernos entre coberturas Ay, qué asco me da ese bosque Ese bosque me trae recuerdos de Vietnam, ¿eh? La... Es que me trae recuerdos de Vietnam Vamos a morir todos aquí abajo La colina de la hamburguesa Me cago en... Mira, encima les tiran un paquete allí Es que la vida es injusta Sí Yo le he dado dedos A quien no tiene brazos ¿No era así? ¿En serio vamos a hacer esto? ¿Quieres hacer eso? Sí, sí Bueno, ¿qué hacemos? Es que no, claro O sea, hay que ir ya No por la zona Sino porque nos pilla En carrera En mitad Y estamos jodidos Y si vamos por esta zona Bordeando Y intentamos subir ¿Por una ladera? Sí En vez de todo tieso Es que yo creo que al tener aquí O sea, sí Yo creo que mejor De donde vamos Hacia aquí Porque Como tenemos la zona de la espalda Y sabíamos que no hay nadie En nuestra espalda Si nos vamos a la derecha Puede ser que nos vengan por la espalda Ya está, sí Vamos a morir igual No, ¿qué va? ¿Qué no? ¿Tú estás escuchando Lo que está sonando arriba? Pues cuando estén a tiros No les disparemos Hasta que estén a tiros Y les emboscamos Y les hacemos caca en la boca Madre mía el motivo Vale, se supone que esta ladera La tenemos controlada Que es la mitad del círculo Mira, ¿ves? Ya están a tiros Ahora es cuando hay que aprovechar Y hacerles caca en la boca Por el poder de la amistad Bueno, ¿nos abrimos un poco? ¿Cómo lo hacemos? Sí, un poco abiertos hay que ir Porque si no Madre mía, tú sí aquí Menos árboles que murcian la virgen Me miras que bonito Esos tiros Perdona que te diga Pero aquí hay sombra No sé cómo lo ves Eso nos va bien Silencio Vamos a centrar Hay algo desreventado aquí Que saca humo La casa La casa está sacando humo Vale, tenemos una casa adelante Voy a limpiarla Tenemos gente En 230 Y cerquita Vale, lo veo Pero No, de pinea Pinea Vale Ha entrado en la casa No, no, no Id muy lento Vamos a ir súper lento A tirarles No corran Hostia, vamos a ir lentos Dice Y va el tío corriendo a pechera ¿Está en esa casa metido? Sí Está justo ahí ¿Por detrás? ¿Por detrás? Eh, me disparan Os disparan Os disparan Entrad Electro Sal de ahí Vámonos He tirado uno Rematado Bueno Delante mío Me ha matado Me remata Uno muerto Ha caído directo Tiro granadas No van a venir por detrás también, eh Gracias Aquí por ocho si queréis Entro en la casa, eh Nos van a venir por detrás Que antes le han disparado a Lady Entrad en la casa, va Cerra puertas, sí Vale Uff Tienes que entrar a Electro Has entrado a Electro Electro, entra Voy No cierre, no cierre No cierre Ábreme, ábreme Rubén, tengo cuidado que esa puerta la rompen, eh A tiros No te preocupes a los matados Es que no veo el que te ha disparado Oigo pasos, oigo muchos pasos Me voy a echar un analgésico en un segundo Cierra, cierra Mira, mira, la puerta acá Sí, sí, muy bien esto, tío Muy bien, gracias por decirlo Hostias Creo que no he hecho en piña Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Electro, cuidado, Electro ¡Viene, viene uno! ¡Viene uno, viene uno! Claro que viene Te va por ahí, Electro Electro, te va por ahí Joder Cierra esa puerta, cierra esa puerta, Electro Que nos acaba de entrar uno Uy ¿Qué puerta? ¡Bao! Oh, mierda, me ha tirado Levántame, levántame, levántame ¿Está afuera o dentro? Levantadnos, corre Levantadnos, que solo queda uno, coño Por ese baño nos han entrado dos, eh Vale Yo le he rematado al de fuera Hay que curarse, eh Me he hecho botiquín, eh Me he hecho botiquín Sí, hay que curarse Que sepáis que le he matado Porque me he hecho la muerte, eh Yo he hecho lo mismo Yo he matado a uno con granada Me he hecho el muerto Y cuando ha pasado de mí Tira una granada y me he cargado a uno o dos Ahora, ahora Silence Curaros, curaros Curaros que habéis todo joder Joder, es un puñete a la madre Estamos fuera No pasa nada Ahora vamos, un minuto Lootead todo lo que tengáis que lootear Haced caca en la boca de los cadáveres Es uno solo, ¿no? Sí, pero hay que dar uno Pues escucha Hay que... Vámonos Aquí hay miras por ocho Si los queréis Pistola de bengalas Como mola Quedan 39 segundos, eh Vamos Joder, no tengo el casco bien Aquí había cascos del 2, tío Bueno, me los he cambiado ya A cholón Venga, venga Que no tenemos tiempo Venga Avanzamos, ¿no? Por eso Sí Voy yo por la derecha Solo tengo una de humo Deberíamos ir relativamente... Como sea un bot ¿Te imaginas que es un bot lo que queda? No creo Si ha sobrevivido, pero... Bueno, a veces van locos por ahí No los ven y Dios Vale, ahora mismo estamos en el medio, eh Yo no tengo granadas, Nina Mira, me he quedado aquí Estoy bastante... A cubierto Uf, no sé ya dónde coño está Hecho de cubierto A ver por dónde viene A ver, capaz de que venga por detrás nuestro Hombre, si nos hace a los cuatro Nos desitalamos los cubos Sí, sí Literal Esto no tiene... Esto no tiene sentido Ah, vale, vale, vale Se la ha comido por la zona Oh, chicos, pollo Uf, uf, uf